Se cae desde tu boca Acionada por tu barriga y lengua Tiemblo cuando usted se estremece y me pliego en jaleya Pienso que te amé más que a mí Eres humano o no valiste Eres humano o te lo inventaste Mi cereza pequeño se resbaló Pásame a través de los puntos de tus dedos Tírame al suelo como una basura No estoy parado, no volteas para atrás Eres humano o eres perro Eres humano o no creyó Eres humano o no valiste Eres humano o te lo inventaste Fueron a encontrar tu cuerpo Fueron a buscar pero no había nadie ¿Quién? Eres humano o no valiste Eres humano o te lo inventaste Eres humano o no valiste Eres humano o no valiste Eres humano o no valiste Eres humano o no valiste